Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 20 de septiembre, recordamos a San Pedro de Arbues, mártir San Pedro de Arbues nació en Aragón Como tenía muy especiales cualidades intelectuales Sus padres lo enviaron a estudiar a la famosa Universidad de Bolonia Donde impresionó a sus superiores y compañeros Por la exquisita amabilidad de su trato El rendimiento excepcional de sus estudios Habiéndose graduado de doctor en ambos derechos Volvió a España y allá fue nombrado canónico O monseñor de la Catedral de Zaragoza Fue encargado luego de defender la religión católica Contra los herejes que querían enseñar doctrinas falsas Estos trataron de sobornarlo ofreciéndole grandes cantidades De dinero, si dejaba de oponerse Como no lo lograron, dispusieron matarlo Varias veces se salvó milagrosamente de criminales atentados A quienes le aconsejaban que consiguiera guardaespaldas Les respondían ¿Para qué? Si muero asesinado Muero por defender la fe católica ¿Qué mayor honor puedo esperar? Varios herejes se juntaron Con los judíos más anticatólicos de ese lugar Y se propusieron atacar al santo cuando fuera a la catedral a orar Saben que cada noche entraba en el templo Se arrodillaba por bastante tiempo a rezar El 14 de septiembre del año 1485 Estando él de rodillas, orando devotamente Salieron los asesinos Que se habían escondido en la oscura catedral Y lo asesinaron Sus últimas palabras fueron Muero por Jesucristo Alabado sea su santo nombre El pueblo que conocía la gran amabilidad y santidad de vida De este sacerdote Reaccionó violentamente Y no hubiera sido porque el señor arzobispo Salió a las calles a defender a los herejes Esa misma noche Los habrían linchado a todos en la ciudad El autor intelectual del crimen Se suicidó en la prisión Los autores materiales Fueron sentenciados a muerte Inmensa muchedumbre Acompañó al santo mártir En su funeral Y después en su sepulcro Se consiguieron muchos favores De Dios Y muy admirables Que Dios nos envíe Nuevos y valerosos defensores Que nos libren de los errores Y engaños De los herejes ¡Escólo! ¡Escólo!